Morelos goza de infraestructura productiva no vista hace más de 20 años, lo que ha permitido a partir de un trabajo coordinado con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la llegada de más turistas, tener mejor conectividad y agilidad en la movilización de personas, productos y mercancías durante los últimos cuatro años. Es así que los trabajos que llevamos a cabo en coordinación con el Centro de la SCT Morelos buscan mejorar la conectividad carretera del Estado para beneficio de miles de morelenses. Nuestro compromiso como gobierno en todo momento ha sido el desarrollo sustentable, por ello el gobierno federal y estatal respetará los vestigios arqueológicos, así como la flora y la fauna de Tepoztlán, en especial el amate amarillo. Quien diga lo contrario, miente. La pera cuautla es una de las principales vialidades para la conexión entre Veracruz, Puebla, Cuernavaca y Acapulco. Además de su importancia para los turistas de la Ciudad de México a Tepoztlán, Huastepec y Cuauten. Los trabajos que se están desarrollando desde su proyecto se modificaron, contemplando en todo momento el respeto absoluto por esta zona arqueológica. La modificación se aloja dentro del derecho de vía de la carretera actual, con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien aprobó la presente modificación, pues es acorde con los objetivos de protección y salvaguarda de los vestigios encontrados en la cima del Yohualtepetl. Por su valor cultural, el amate amarillo se queda. El desarrollo sustentable es una prioridad para el gobierno de la visión Morelos, por lo que esta política está presente en todas las acciones, obras y programas que realizamos. Dicho amate, formará parte del paisaje de esta carretera que mejorará la conectividad con el Estado en la parte oriente de nuestro Estado. La carretera La Pera-Cuautla estará a la vanguardia en cuanto a su servicio y operación de las carreteras en nuestro país, y traerá consigo grandes beneficios, tal y como lo ha indicado el gobierno federal, entre los que destacan durante su construcción la generación de 1.200 empleos directos, 2.400 empleos indirectos, así como el empleo de materiales y mano de obra de la localidad. Seguiremos trabajando de manera estrecha y coordinada con los pobladores de Tepoztlán.